Oye, de Veracruz Porque alegría siempre dieron a quienes los ofrecí Enorme satisfacción cuando con versos les pinto Aquel Veracruz instinto que vive en mi corazón Ah, las damas del talón de las calles de Guerrero O el grito del mondonguero que no lo he echado al olvido Que era mondongo cocido, linda voz de un pregonero Aunque tal vez no me creen por esa avenida Allende Figurando enorme duende y barraudo siempre el tren Chaca Chaca era el vaipén, el del Istmo, el mexicano Y otro muy veracruzano llamado el Alvaradito Que por cierto era chiquito de recordarle un ufano La tertulia dominguera clásica en Villa del Mar Y en ese mismo lugar por la noche danzonera Volver el tiempo quisiera y pasar alegre rato Bailar en el sindicato Luego en circunvalación, en Rincón Brujo, el salón Olvidarme del recato Y de rompe y rasga era el baile en otro salón Cuauhtémoc, donde el dantón casi religión se hiciera Recordando a mi manera, mi pensamiento se afilia Pues de imagen no hay vigilia, recuerdo perfectamente Aquel tan jarocho ambiente que reinó en el Bugambilia Ay, aquellos carnavales de disfraces por doquiera Se armaba la escandalera en el Zócalo y Portales Un grupo de homosexuales que en Ocampo se instalara Rico Pozole anunciara con un tino muy certero Recuerdo, decía el letrero, aquí está Guadalajara Que mi recuerdo se imponga con la fuerza de una ola De la colonia española, sus fiestas de covadonga Gozamos esa milonga, tardes de brillante sol Manola con su arrebol que paseaban sobre el coche Luego el baile por la noche en el casino español Carretón de la basura que tiraba la mulada Sobre la calle empedrada, que mi memoria aún perdura Teníamos otra cultura, había mucho caballero El tramviario y camionero desfilaban cortesía Y a las damas se vertía, sano al lago lisonjero Hecho atrás y a los cuarenta, mi recordación se expande Era el puerto, un rancho grande, sin que esto no suene a ofrenda Ritmo de vida más lenta, gozamos tranquilidad Mil patios de vecindad con sus casas de madera Ambiente masa no era, ni duda una gran verdad Veracruz lleno de espinos que transportaban la brisa Y el diamirón, la hortaliza cultivada por los chinos No creo que sean de esas chinos, esto es mi recuerdo bello Con nostálgicos destellos de lo que fue mi existir Si recordar es vivir, yo habré de morir con ellos Veracruz Son tus noches, diluvión, estrellas Valvera y mujer Veracruz Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Momento Félix Bueno Esteban, ¿y tú qué? Yo soy el nuevo Veracruz El de la raza pujante El que sin ser arrogante no ha de doblar la testuz Soy ciudad y puerto plus que a México enorgullece Y permíteme que exprese sin nada de egolatría Cada noche, cada día, soy un gigante que crece Ven a ver mi boulevard Que cada día es más hermoso Nuestro acuario que es grandioso No dudes que es realidad Ya soy una gran ciudad con todo lo que ella encierra Hay tranquilidad No hay guerra Y mi belleza se expande Ya no soy un rancho grande Soy quien al progreso aferra Toda la tecnología se encuentra a nuestro servicio Nos brinda gran beneficio Ya no es una fantasía Sería obsoleto el tranvía en la cuestión del transporte Este, oeste, sur o norte Veloz viaja el microbus Y hace en este Veracruz Que la distancia se acorde En la cuestión cultural Sin decir las cantidades Varias universidades van haciendo un buen total Vaya una nota especial Decir verdad es mi norma Que esta nota tome forma Y aplaudo a quien rescató Pues así al pueblo le dio El teatro de la reforma Son discotecas ahora En donde la juventud Del baile muestra aptitud En cuestión innovadora Hay mucha radioemisora Televisivos canales Grandes centros comerciales Que muestran modernidad Repito Soy gran ciudad Dicho en palabras cabales Soy ciudad de pavimento No más calles empedradas Colonias bien alineadas En un buen tanto por ciento Voy del progreso en aumento Pues ya vivimos otra era Hermosa zona hotelera Que al turismo se le ofrece Veracruz crece que crece Ya no soy puerto cualquiera Y si vas a los portales Por la tarde o por la noche Del sol montuno hay derroche Con los grupos regionales Pero los tradicionales Es el mocambo quinteto Con repertorio completo Que te atiende cual de rayo Ni duda que el negro fallo Tiene un grupo de respeto Boca del río se anexó Como cosa extraordinaria También a la boticaria Nuestro puerto ya llegó De las bajadas pasó Sigue al norte el crecimiento Río medio El renacimiento Al oeste la pochota Tanta colonia que brota Casi momento a momento Soy el nuevo Veracruz El de la jarocha raza Con ese sol que te abraza Y luna de hermosa luz Yo te juro por la cruz Lo digo Y me paro el cuello Que aunque yo nací plebello Ya no soy ningún tunante Y digo con voz triunfante Solo Veracruz Es bello Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Ay, mi Veracruz Yo te juro por la cruz 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 Yo te juro por la cruz